Tras casi un día de deliberaciones, un jurado en Miami de Estados Unidos decidió este 23 de abril declarar culpable al ex contralor Carlos Pollitt de todos los cargos en su contra. Esta decisión se tomó de forma unánime de todos los 12 miembros del jurado. La fiscalía presentó seis cargos en contra de Pollitt que fueron sustentados en 10 días de juicio. El cargo número uno fue por conspiración para el lavado de activos, lo que en Ecuador sería asociación ilícita. Cargos del 2 al 4. El lavado de activos en las transferencias realizadas por Plastikin y Kosani a la cuenta de Florida de Venture Orgo Seas, una de las empresas de John Pollitt, hijo del ex contralor. Cargos 5 y 6. La compra de un edificio de oficinas y una remodelación de una casa en Florida. Pollitt recibió el veredicto sentado al lado de uno de sus abogados y con su familia sentada en las bancas detrás de él. Muy tranquilo, sereno, recibió el asistente de la corte mientras leía el veredicto. Él se permitió recto con los brazos cruzados mientras su familia, en cambio, bajó la cabeza y se mostró muy afectada. Uno de sus hijos se tapaba la cara mientras oía la palabra, culpable. Con esto, la jueza del caso, Kathleen Williams, tiene 45 días para emitir la sentencia en la que deberá establecerse la pena que deberá cumplir. Pollitt enfrentó seis cargos por conspiración por lavado de activos y transacciones con bienes derivados de actividades criminales. Como parte de la sentencia, la fiscalía pidió que se decomisen dos bienes. El primero es el edificio de oficinas ubicado en 1900 Coral Way, adquirido en el 2016 por Thomas Cusera, con dinero transferido de Italcom, una de las empresas de los Isaías que lavó dinero de Odebrecht. Cusera también recibió transferencias de Diego Sánchez a cambio de dinero de Pollitt, que le había entregado en efectivo en Ecuador. Este edificio costó 2.6 millones de dólares, de los cuales la fiscalía logró identificar a través de un peritaje que 1.2 millones de dólares provinieron de sobornos de Odebrecht. La segunda propiedad que la fiscalía busca decomisar no ha aparecido directamente en el juicio. Este es un departamento en el séptimo piso del edificio Merrick Manor, en el sector de Coral Gables. Esta propiedad sustituiría a la remodelada Casa de los Pinos, que fue vendida y por lo tanto no puede ser decomisada. El dinero de Odebrecht y de Diego Sánchez sirvió para pagar la remodelación de esta lujosa propiedad, ubicada en la urbanización Cocoplum, también en Coral Gables. El fiscal Mark Calderón explicó que cuando no se pueda recuperar una propiedad directamente, puede apuntarse a un reemplazo. Y este sería el departamento de Merrick Manor, comprado en el año 2022 por un monto de 865 mil dólares. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.